En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Desde Panamá City, el maestro Armando Pototo Durán, director de la banda Arena Blanca. Maestro, bienvenido a República Dominicana, a Colombia y a todo el continente. Un abrazo desde Bogotá, ¿dónde estoy? Gracias a ti, Carlos, por las entrevistas. Verás que esta tecnología me tiene loco, o sea, que me enredo con... Sí, gracias a Dios. Bueno, resolví este cambio y tocarlo hasta que resolví, pero gracias a Dios estoy aquí, de verdad, muy contento para irme a Bogotá, a Colombia, a República Dominicana. Verás que muy contento con la entrevista que me vas a hacer. Claro que sí, mire, más que una entrevista, es una conversación que quiero que tengamos para que todos los seguidores de este espacio, de En Tacones Radio, conozcan un poco más, porque seguro han escuchado la música de la Arena Blanca Orquesta, y además una referencia importante, ¿no? Usted es hermano de mano de piedra Durán, ese gran... Así mismo es. Así mismo es. Que estuvieron la orquesta juntos, ¿no? Es decir, comencemos por ahí, maestro Armando. ¿Cómo es eso? Después que Mano de piedra Durán deja del boxeo, ¿se dedica a la música con usted? Porque lo que entiendo es que el músico es usted, ¿no? De la familia. Sí, lo que pasa es que nosotros somos... La familia de nosotros son deportistas y músicos, porque mi hermano mayor, el que se murió, también era músico, cantante. Y nosotros siempre nos gustó la música desde niño. Entonces, mi hermano siempre le gustó la música, la salsa, porque él escuchaba cuando estaba más joven, cuando él tenía alrededor de 12, 13 años, escuchaba May Rivera, el Gran Combo. Y yo también. O sea, nosotros no lo escucharon, porque nosotros vinieron en Churrillo, y al frente había una cantina que ponía toda esa clase de música cuando no estaba niño. Ok. Y entonces, por ahí nosotros nos guiábamos. Entonces, bueno, mi hermano como se metió al boxeo, yo... Yo era muy niño, yo no estaba en la música, pero me gustaba la música siempre escuchando la música de Héctor Lavoy, porque Héctor Lavoy es mi ídolo. Sí. Y entonces, bueno, cuando comencé a crecer, yo me... aprendí a tocar. Yo no era cantante, yo era percusionista. Yo siempre tocaba percusión. Correcto. Y entonces, mi hermano le gustaba como yo... Una vez me ponía a tocar como... Con eso, de lata y esas cosas. Y me dijo, ¿a ti te gusta la música? Y yo, sí, sí me gusta la música. Y él me compró unas congas, y yo no sabía tocarlas. Entonces, él me las agarró y... Y llegó un señor ahí, pero el señor no me enseñó como Dios quería. Porque yo, sinceramente, yo soy muy exigente en la percusión. Cuando yo voy a grabar, soy muy exigente. Claro, es eso. Entonces... Bueno, nos metimos por ahí, y entonces... Comencé a tocar con una orquesta aquí en Panamá. Muy joven, tenía alrededor de 12, 13 años. Y yo no podía ir a los lugares nocturnos porque tenía que irme con el dueño de la orquesta para poder entrar, porque si no, no me daban entrar. ¿Era un niño? Sí. Entonces, bueno, comencé por ahí a tocar con él. Pero no estaba muy práctico en la conga. Cuando yo, como yo viajaba mucho, con mi hermano Durán para las peleas. Siempre estaba con él en las peleas. ¿Usted era su lazarillo? Usted era el lazarillo de Mano de Pera Durán en los boxeos, queriendo ser usted músico. Interesante eso. Sí, exacto. Entonces, el entrenamiento, bueno, le daba la música. No iban a entrenamientos tres, cuatro meses por allá, metió en las montañas de Estados Unidos entrenando para su pelea. Y siempre escuchando música. Él tenía, compraba un radiecito, eso que se usaba antes, esos radios que tenían en cassette y eso. Y él compraba su cassette y lo ponían todo el día escuchando música en el cuarto, ahí encerrado, porque no podían ir para el lado, porque estaban metiendo una montaña, imagínate. Sí. Bueno, entonces yo, cuando terminaba de pelear, yo venía para Panamá y seguía mi música, pero, bueno, gracias a Dios conocía a un gran músico que era un amigo mío y el hermano, Edi Montalvo. El hombre me enseñó a mover las manos como se movía en las puntas. Estoy conversando con el maestro Armando Ototo Durán, director de la banda Arena Blanca, pero además hermano de Manopiedad Durán y que estuvieron junto en esa orquesta la felicidad que nos llenó de tanta alegría en América Latina. Oiga, maestro Armando, ¿cuánto duró la felicidad? Y entonces usted se retiró un poco de la música y de nuevo vuelve. ¿Algo así es la historia? No, no, no. Yo sí siempre seguía la música. Cuando la orquesta de felicidad se desintegró, yo me fui a Miami a vivir casi por un año y yo estaba trabajando con orquesta allá en Miami. Me quedé un tiempo, pero me sentía un poquito aburrido porque no era mi país. Entonces, bueno, me quedé un tiempo allá y yo regresé a Panamá. Regresé por unos días porque tenía que regresar luego a trabajar a Miami. Entonces me encontré un muchacho aquí en Panamá que estaban armando un grupo y ahí fue que cuando el muchacho me dice que estaban armando un grupo y entonces me dice que para que hablamos con los muchachos que estaban armando el grupo, ahí fuimos a un lugar aquí en Panamá, un hotel que era una orquesta de plantas que tocaba ahí, que venía muchos artistas de afuera. Y llegué al hotel y conversé con el muchacho. Que no, que te mando un grupo y yo creo que tú seas, que estés aquí con los ricos. Yo no era cantante, yo era percusionista. Solamente era percusionista. Sí, entonces yo era percusionista y corista nada más. Eso es lo que yo hacía. Pero tenía la voz. Sí, y me dice que no, para que tú trabajes con nosotros aquí. Bueno, ¿cuánto es la paga? Cuando me dio la paga, bueno, yo mismo soy, le dije, bueno, ahí fue que armamos orquesta arena blanca. Era un grupo, era un grupo de seis. ¿En qué año armaron arena blanca? ¿En qué año? En 1986. Uy, pero hace... Noviembre, noviembre, noviembre del 86, sí, me acuerdo, que armamos la orquesta arena blanca. Y desde ese entonces no han parado la orquesta arena blanca. exacto, sí. Tenían muchas presentaciones allá en Panamá, es decir, son muy populares. Sí, sí, lo que pasa es que estábamos tocando de planta en el hotel, que es por un año, pero la orquesta ya era... necesitaban... no nos contrataban afuera, pero la orquesta era muy chiquita, nada más usaban un solo trombón. Eramos seis, nada más. Entonces, ¿qué hicimos? Yo, bueno, vamos a meter un trombón más y un percusión. Como yo tocaba percusión, vamos a meter un percusionista más. Entonces, el muchacho que era la bajita que él hacía los arreglos del director musical me dice que ¿y por qué tú no canta? Porque el otro cantante tuvimos un problema por un uniforme que llegó con otro uniforme y el director se puso bravo haciendo el uniforme. Ah, yo me dice, bueno, él le dijo, hasta aquí tú trabajas. Él se fue. Y dije, ¿por qué tú no cantas? Yo nunca he cantado. Entonces, bueno, buscaron a otro muchacho que también es percusionista igual que yo que se llama Hiberto Torotapia. Y entonces, bueno, ustedes todos pueden cantar. Y así fue que yo comencé a cantar. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año? En el 87 ya. ¿En el 86? Sí, porque en el 87 fue que comencé yo a cantar. Y ahí me quedé cantando y nos salió mucho trabajo y comenzamos a grabar un pequeño disco que eran 45 ese de pasta que se dice, grabamos nuestro éxito que era tu pirata soy yo que yo nunca pensé que eso iba a pegar jamás en mi vida. ¿Esa salsa ha pegado por el continente, maestro? Entonces, lo comenzaron aquí en Panamá. Yo iba a una playa que se llama Cojo y yo iba en el carro y yo veía los carros parados así en la playa, así y oigo los temas míos por todos esos carros y yo me quedé sorprendido. ¡Wow! Ese tema mío, ese tema lo están sonando aquí en todas las emisiones de Panamá. Y ese que me está sonando soy yo. Y entonces la gente cuando yo llegaba en el carro se me quedaban ahí está tu música y ahí está tu música y bueno, ahí fue que entonces ahí nos salió durante todo el año tirando contratos todo el año o sea, sin parar tocando para los lugares del interior todo el interior casi como una semana tocando el interior bajaron para Panamá y volvieron bueno, así nos fuimos toda esta distancia y no hemos parado pues no hemos parado bueno, ahora que hay que bajar la cosa bastante porque en la pandemia pero hemos estado siempre manteniendo tocando. Maestro, mire, aunque usted no lo crea ya se terminó el programa usted habla es muy divertido no se preocupe mi reina además voy a compartir con nuestros oyentes esa canción de deseo que la tengo ahí en Q para cuando terminemos de conversar porque ya tenemos que ir terminando el programa por el día de hoy Maestro Armando Pototo Durán director de la banda Arena Blanca usted no sabe la alegría que me ha ocasionado conocerlo hablar con usted igualmente mi reina igualmente imagínese yo también yo soy muy llorón yo estoy viendo los muñequitos dele un abrazo a Mano de Piedra Durán su hermano como no como no lo de América Latina sin lugar a dudas que nos dejó muy bien parado a todos y es una vida graciosa y que sigan ustedes la familia Durán tan alegre tan chispeando gracias familia Durán para muchos años pero sobre todo que tengamos Arena Blanca orquesta también para muchos años maestro gracias claro no lo guarde lo bendiga que siga su salud recupere ese tiempo y siga siendo mucho gracias mi amor igualmente para ti y a todo a todo el mundo que le deseo lo mejor y que Dios me lo bendiga a ti corazón y a todos de verdad estoy muy contento tenerme te deseo ¡Oh, oh, oh!